Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos y profecías. Vamos a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros. Vamos a ver cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Quiero recordarte que esta lectura es general. Toma lo que resuene contigo o lo que no te identifiques, déjalo ir. Vamos a empezar la lectura para intentar tratar de obtener las respuestas, esas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones. Voy a hacer una tirada en modo general para luego hacer la tirada más importante, la tirada en la conclusión, donde veremos temas sentimental. Y también vamos a tener un mensaje. Vamos a ver qué mensaje te dejan tus guías de tu persona de interés. Así que comenzamos con este tarón de las energías. Bueno, pues vamos a empezar con esta carta que nos dice Puerta de la recuperación personal y la felicidad. Esta carta nos está diciendo nuevos comienzos en nuestra vida personal. Una puerta llena de luz a infinitas posibilidades que nos van a estar llegando. Por lo tanto, si buscas recuperarte interiormente, o sea, soltar o librarte que dar alguna dependencia, pues vas a poder hacer esos cambios porque vas a encontrar un nuevo sitio en tu vida. Nuevas oportunidades. Ya los cambios ya se están emprendiendo y estás a punto de dar maravillosos resultados en tu vida. Así que sigue actuando y alimentando tus expectativas. Sé optimista porque viene la realización personal con esta maravillosa carta. Bueno, y ahora tenemos esta otra que es ansiedad. Inquietud. Hay un poco de inquietud. Por lo tanto, vamos a ver. Hay una situación que te está haciendo sentir mal. Atraviesas un periodo estresante. Vives una situación quizás que te está manteniendo constantemente deprimido. Pero, vamos a ver. Te dice que no te preocupes, que te relajes. Esta carta te dice que independientemente de lo que te ocurra, debes dejar de preocuparte y que debes relajarte. No resolverá nada darle vueltas a esas ideas negativas, solo creándote preocupaciones. Te confianza en ti mismo y en tus actos. Cuando se vive con el corazón y en tus actos. Cuando se vive con el corazón y la mente relajada, se es mucho más susceptible a recibir las soluciones que buscamos. Y la última carta, la última carta es la carta del viaje. Vamos a ver. Esta carta, aquí vemos, no sé si lo estáis viendo bien, ¿no? Es una persona que va con sus maletas, ¿no? Bueno, pues esto nos está anunciando un viaje, una mudanza. Puede tratarse simplemente de unas vacaciones, un viaje de negocios, de, digamos, del paso hacia la jubilación, ¿no? También nos está indicando esta carta. Pero también nos puede hablar de un nuevo trabajo en otra ciudad, en otro país. Por lo tanto, es como que todo va a salir bien, sin ninguna dificultad. La vida misma es un viaje. Así que esta carta nos habla de aventuras nuevas y apasionantes. Es eso. Bueno, pues vamos a seguir después de ver las energías que se están manifestando en estos momentos. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, pues vamos a seguir. Bueno, tensión en el tema laboral, profesional. Puede que estéis en algún trabajo donde estéis ejerciendo algún tipo de presión, sufráis algún momento de tensión en el trabajo. Es como que hay varias personas que queréis conseguir lo mismo. Y bueno, hay esa relativamente tensión por conseguirlo, ¿no? Por conseguirlo. Entonces, bueno, aquí estamos tensando, tensando demasiado la cuerda. Puede que se rompa. Así que vamos a relajarnos. Así que vamos a relajarnos porque lo que nos pertenece, lo que va a ser para nosotros, va a ser sí o sí. Nos pongamos como nos pongamos. Lo que está destinado para ser para nosotros va a llegar sí o sí. Por lo tanto, es mejor dejar que las cosas fluyan que lo que tiene que llegar, va a llegar. Aquí nos está hablando de una mejor económica por el esfuerzo, por el trabajo, por el tesón, por estar ahí trabajando, luchando. Y la recompensa llega. La recompensa llega. Por eso te digo que lo que es tuyo, lo que es para ti, va a llegar. Eso no hay que cuestionarlo. ¿Qué personas que quieren lograr lo que tú también buscas o lo que tú también quieres o ese ascenso, esa mejora económica o esa mejora de ese puesto de trabajo? Sí. Hay personas que están siguiéndote muy de cerca y muy pendiente de lo que tú haces para conseguir también esas mejoras. Pero tú sigue, sigue manteniéndote en tu trabajo, en lo tuyo, centrado en lo tuyo, que al final, digamos que tú vas a conseguir un montón de cosas. Aquí esta carta nos está hablando de posibles asociaciones, que te asocies con alguien para un nuevo proyecto, para empezar con algo nuevo. Porque además aquí, la carta de la Alperatriz nos dice que vamos a construir algo nuevo, que vamos a iniciar algo nuevo, que ejercemos una andadura profesional nueva. Puede que incluso cambies de profesión y empieces con un oficio nuevo, con una profesión nueva. Algo nuevo, diferente, se está gestando, se está empezando a construir. También te dicen que te tomes las cosas con calma, que analices todo muy bien analizado. Que te tomes el tiempo que te tengas que tomar para tomar tus decisiones y para ver con claridad lo que mejor te conviene. En esta propuesta que te pueda estar llegando, que no se van a dar las cosas rápidas. No, no se van a dar las cosas rápidas. Esto va a seguir su curso y poco a poco se irán desarrollando. Pero favorablemente. Sobre todo porque en el plano económico no vas a tener dificultades económicas. Ninguna. Absolutamente ninguna. Vas a estar económicamente bien dentro de tu casa, dentro de tu familia. Digamos que vendrán momentos de felicidad. Para las personas que estáis esperando una llamada para un trabajo, para iniciar un trabajo o algo, eso se retrasa. Eso se retrasa. Lo que llega también no es lo que tú esperabas. Te vas a desencantar, te vas a desilusionar porque no es el trabajo de tus sueños, no es el trabajo que a ti te gustaría. Y además es un trabajo temporal. Es un trabajo temporal. Pero tú nunca rechaces nada de lo que te llegue. Agradecelo y bendícelo. Porque te van a llegar oportunidades a través de ese trabajo. Te llegarán otros contactos y otras cosas que van a mejorar tu economía muchísimo. Porque aquí desde luego nos sale una mejora muy importante en el tema económico. Vas a estar económicamente muy bien. Muchos incluso hay la compra de una casa. Te sale la compra de una casa. Te vas a ir en una posición buena en cuanto a la economía. Pero los que no tienen trabajo, ahora será un trabajo temporal. Pero no pasa nada. Agradecelo de todas formas. Agradecelo. Continuamos. quarteralks. Continuamos. Un Yani. Continuamos. El ál. Seguras. Voyos. Bueno, vamos a ver temas sentimental. En el tema sentimental aquí lo primero que nos habla es que hay que quitarse algunas cargas que tenemos por ahí. Demasiadas cargas, demasiadas obligaciones que a lo mejor ni son nuestras ni nos corresponden, pero tienes que quitarte un poco esa carga. Puede ser de trabajo, fuera de casa o puede ser incluso en casa que haya tareas que ni siquiera te corresponden, pero estás como con muchas obligaciones, con mucha carga y estrés también. Bien, aquí nos están hablando las cartas de que vamos a iniciar una etapa como muy bonita en nuestra vida. Aquí hablamos de personas que podéis estar dentro de una relación de pareja, puede que tengas una persona especial y habrá algunos cambios. Hay un ciclo que se cierra y un nuevo ciclo que se va a empezar a abrir delante de ti, con muchas posibilidades. Algunos de los dos vais a cambiar de trabajo también, un trabajo con una mejora importante. Aquí nos está hablando de una firma de documentos, puede ser una firma de matrimonio. Posiblemente haya una firma de un contrato matrimonial, porque aquí nos sale celebración, nos sale fiesta, nos sale como que se inicia una convivencia en común. Si no estáis conviviendo, habrá una convivencia para muchos, viene matrimonio y viene también familia. Aquí nos está saliendo el entorno del hogar, el entorno de la familia, con muchas bendiciones. También nos está hablando de un viaje. Posiblemente estéis planeando hacer un viaje, unas vacaciones o algo por el estilo. Pero esta va a ser una unión como muy bendecida, porque tampoco hay, digamos, contrariedades. Lo único es como que tú tienes mucha carga, o bien responsabilidades familiares, o tienes niños a tu cargo, y estás como estresado. Pero es como que te tienes que liberar un poco de tanta obligación. Posiblemente sea obligaciones por parte de familia, de familiares. Bueno, vamos a continuar. Bueno, no sé si te lo he dicho al principio, creo que no. No te vayas, acompáñame, que tengo una sorpresa para ti. Y luego te voy a contar. Bueno, personas que en estos momentos puede que no tengáis una risa. Una relación sentimental, una relación de pareja. Vamos a ver. Aquí, digamos que relación no aparece como tal, como una relación de pareja. Lo que te parece son aventuras. Vas a conocer personas, vas a conocer a gente, pero no va a ser nada serio. No va a ser nada que se vaya a prolongar en el tiempo. Que sí que te lo vas a pasar bien, que puedes estar con personas muy afines, pero ninguna va a ser una relación de pareja. Son más bien, pues son aventuras que tienen fecha de caducidad. No te va a faltar el dinero, ¿eh? También, económicamente, vas a estar en una posición fuerte y con tranquilidad económica. Vas a estar bien de dinero. Ahora, en este momento, digamos que lo que llega, no llega el amor. No llega nadie que se enamore de ti, ni que haya sentimientos de amor. Ni tuyos hacia la otra persona, ni la otra persona hacia ti. Aquí no hay sentimientos de amor por ningún sitio. No aparece lo que son emociones de amor. Es, bueno, pues que vas a conocer gente, vas a comunicar con otras personas, pero no va a ser nada serio. Es, bueno, pues las personas que conozcas, estas personas aman mucho su libertad y quieren seguir en libertad. Y no tienen ningún pensamiento de mantener una relación de pareja. ¿De acuerdo? Bueno, vas adelante, vamos a ver, pero lo que viene, no, no, no viene el amor, ¿eh? No, no llega el amor. Tienes un palo sentimental importante, importantísimo. Estarás con familia, estarás con, vas a disfrutar de, bueno, pues del entorno de familia, del entorno de amistades. Aquí te dicen que te diviertas, que salgas, que te lo pases bien y que disfrutes el momento. Es lo que te están recomendando las cartas. Que lo pases bien y que disfrutes. Pero de momento, digamos que conocer al amor de tu vida, pues no, no está previsto. Bueno, vamos a ver ahora, ¿qué mensajes tienen tus guías para ti en este momento? ¿Qué mensaje te quieren dejar sobre tu persona de interés? ¿Qué mensaje te quieren dejar sobre tu persona de interés? Bueno, pues aquí no nos habla nada de sentimientos de amor. Puede que esta persona especial sienta, sienta atracción, atracción física hacia ti. Puede que esta unión o puede que tu persona de interés le interese lo que es el tema físico, el tema de la atracción física, pero no hay sentimientos de amor, no hay sentimientos de amor. O puede que el acercamiento que haga esta persona sea por puro interés. Parece ser que esta persona busca un poco de ayuda o apoyo económico o algo que tú le puedas brindar a esa persona. Bueno, pero aquí no hay sentimientos de amor de esa persona especial hacia ti, ninguno, ninguno. Los sentimientos brillan por su ausencia, no hay amor. Bueno, y ahora te explico en qué consiste lo que te dije al principio. Bueno, pues yo estoy regalando una tirada personalizada totalmente gratis. Regalo una tirada a la semana. Y para participar lo que tienes que hacer es estar suscrito al canal. Si no estás suscrito, pues ahora puede ser el momento apropiado para suscribirte. Y también tienes que dar un me gusta en el vídeo y dejar un comentario debajo de este vídeo. Por eso ya estarías participando para la lectura totalmente gratis personalizada conmigo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, ¿por qué no puedes ser tú la persona afortunada? De deciros también que siempre al final del vídeo, en las pantallas finales del vídeo, tenéis lo que es el curso de ángeles. Es totalmente gratis hacerlo porque os va a servir de gran ayuda. Siempre os lo digo, os va a ayudar muchísimo este curso que es gratis de los ángeles, que hace mucho tiempo ya dejé preparado para todos vosotros. Así que, nos vemos en tu próxima lectura. ¡Feliz día!